¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que no es el momento en que estoy delirando Que tu amor me lleva como un vendapal ¿Y qué tal si de pronto te devuelve flores? Y de entre mis temores se me escapa un beso Se me olvida el todo y te vuelvo a besar Déjame que te bese mi piel Déjame que te abrace por Dios Dejemos que esta prisa que viene del alma con amor Se funde en tu sonrisa de dos Repiquen las campanas Me alumbre esta mañana Desde ahora hasta el adiós ¿Cómo voy a decirte que te estoy amando? Que te estoy amando Que te estoy amando Que te estoy amando Que te estoy amando Oh 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 Gracias por ver el video.